A veces necesitas expectorar, pero otras, necesitas cortar la tos seca que te impide hacer tus actividades. Hoy tenés Expectosan Antitusivo, formulado con un potente activo que te ayuda a detener la tos seca, especialmente la producida por medicamentos, irritación, reflejo o nervios. Acordate, para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la lunita. Para la tos con flema, los clásicos Expectosan Hierbas y Miel Adulto y Pediátrico. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. ¿Qué haces, Evita? ¿Qué haces, perro? ¿Qué onda? ¿Lavas auto ahora? No, este es mío. Vale, mi tío. Se lo estoy laburando. ¡Uy, mamá! Te la pongo toda, toda te la pongo. No, es un chabón. Sebas, ¿es verdad que se gana con esto? ¿Turistas? ¡A morir! No, mi tío. No, mi tío. No, mi tío. Aquí es Street Magazine. Gascon y Córdoba. Gascon y Córdoba, Marce. ¿Ideis, Moskú? Kiv. 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 Oe, que no es precisi, precisi es mi que, no te vean, cascón y Córdoba, cascón y Córdoba. ¿Te bien, me jate que te hace mucho? Cambiate tranquila, bebes, te veo de acá del espejo a retrovisor, tranquila, me. ¡Shh! 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 Eh, puede ser que, no sé, tres un... así, una puntita, aquí en el costadito del cam... del camino. ¡Niet! ¡Ya estuve a Oshiniha! ¡On tam! ¡Ese es tu nabi! ¡Ahh! ¡Ah! ¡No te la puedo creer! ¡Mauro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Prestan! ¡La puta que te parió! ¡Boludo, no ves que estoy incógnito! ¡Tómatela, boludo! Ok, no pasa nada, no pasa nada. ¡Chau, chau, chau! ¡Sí! ¡Famosos! Y uno que otro sube. Conocerle la plata, veinte minutos. Escuchame una cosita. Escuchame vos, escuchame vos a mí. ¿Qué tal, flaco? ¿Qué tal? Buen día. ¿Podés parar un poquito, bajar el tema este del... 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 Sí. Ramírez, Ramírez de Velasco y Lavalleja. Ok. Escuchame. ¡No! No es así. ¿Qué tal, flaco? Velasco, me dijiste. No. Velasco. ¡Velasco! Hola, mi amor. ¿Cómo te vas? ¿Cómo? Un segundo. Flaco, la p*** de tu hermana, ¿podés parar de tocar la bocina en la p*** que te parió? ¡Buerna, p*** de tu hermana, p*** de tu hermana, p*** de tu hermana. ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Señor de un palo! ¡Arranca! ¡Arranca! No, no, como es nada, Menoni. Quiero que te pasa vos. No, 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 no pasa nada. No pasa nada. Tranquiluco. El que te p*** fue él. El que te p*** fue él. El que te p*** fue él. Escuchame, no. Voy a buscar mi bucha antiflama, el casco y todo, ¿sí? ¿Te guste o no te guste? Es mío. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a pasar por tu casa, ¿sí? ¡Chao! Escuchame una cosita. ¿Me puedes hacer un favor? Sí. Necesito rescatar mis cosas de la casa de esta flaca. Una exnovia. Sí. Es una mujer. ¿Bien? ¿Pero cuál es el tema? El portero, el encargado, si me ve, no me va a dejar entrar. ¿Qué hacemos? Me haces entrar vos. ¡Metete! ¿Eh? ¡Metete! No, déjate joder, flaco. Acá no, no, no. ¿Querés recuperar tus cosas o no, Juan? Confía en mí. Confía. Qué día de mierda. Dale, cerrá. Aguantá, Juan. Buenas. Vengo al octavo C. Entramos, papá. Entramos, entramos. Te lo dije. ¿Dónde tengo el teléfono, la puta madre? Hola. Juancito, sí. Yo, acá. Estoy acá afuera. Escuchame, no. ¿Podés creer que no abre? No, no. Estamos en el edificio, pero no, no me abre, che. ¿Qué estás diciendo, pelotudo? Sacame ya porque te reviento. Te lo pido, por favor. Pará, aguantame un segundito que me está entrando otra llamada. Aguantame, aguantame. Hola, Seba. Sí, ¿estás con el taxi? Ok, buenísimo. ¿Tengo que ir urgente? ¿Urgente tengo que ir para el aeropuerto? Voy para allá. Dale, te espero. Eh, Juancito, escuchame. Me acaba de salir un viaje muy grosso. ¡Sacame que me estoy ahogando, carajo! Ahora en el camino tratamos de solucionarlo. Vamos a ir urgente, urgente, urgente. ¡Urgente, Mati! Urgente al aeropuerto. Dale, papá. Te vas de viaje. Vos sos un bacán, eh. ¿Dónde tengo el número de este pelotudo? Ay, este muchacho que golpea y golpea. ¿Qué son esos ruidos, Sebi? Lo tengo a Palomino en el baúl. ¿A qué Palomino? ¿Juan Palomino? Juan Palomino. Escuchame una cosita. ¡Pedazo de pelotudo! ¡Pará de agarrar bache de la concha de tu hermana! Tranquilízate porque te vas a quedar sin oxígeno. Son los mimitos. En un ratito te llamo que me están parando. Ay, por Dios, qué padre. Dios mío. Es frío, eh. ¿Qué haces? ¡Tórtolos! ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas? Escuchame. Preta, vení, vení. ¿Dónde tienen que ir? Necesito que nos lleves a un telo. Dale, papá. No, yo también en el aeropuerto urgente se me va el avión. Bueno, nos llevo la del telé y después te llevo el avión. No, pero si él es mucho menos urgente es que tiene que comer una rusa y... Si se nada, ¿qué eres pues? Te voy a viva. Pero para, avivate. Si no le vas un polo, tolado. Avivate, Castañeda, no busques si me vea la rusita. ¡Te me vea la viva, gordoputo! A mí no me volvés a decir eso, eh. Mauro, tranquilo. No me volvés a decir eso. ¡Mauro, te lo hacen mal! ¡Bajate! ¡Bajate la rusa! ¡Bajate! 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 ¡Bajate, boludo! ¡Bajate! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡Bajate! ¿Qué parís? ¡Apás! ¿Por qué? ¡Para! ¡Palomino! ¡China el auto! ¡Pará! ¡El auto! ¡Fira la puta que te parió! ¡Palomino, el auto! ¡Prená! ¡Palomino! ¡Me tenés que pagar el viaje! ¡Presta! ¡Veo gente muerta! ¡Gracias!